Que Dios te bendiga grandemente. Qué bueno que estás ahí frente a tu televisor. Qué bueno que estás en Televida, el canal de la familia. Mi nombre es Henry Valenzuela y hoy traemos palabras de aliento y esperanza en este tu programa La Rey. Un programa con charlas católicas para la mente y el espíritu. Qué bendición poder estar con cada uno de ustedes. Qué bendición nos da la vida de podernos encontrar. Dios es grande, Dios es poderoso y Dios es muy bueno. Mi nombre es Henry Valenzuela y hoy traigo palabras para ti. Para ti que me estás viendo en este momento. Para ti que tienes tantos problemas. Para ti que el año arrancó y te sientes estancado, te sientes herido, te sientes que no sabes qué hacer. Hoy Dios va a hablarte a través de Televida, a través de este programa. Y qué bueno que estamos aquí. Qué bueno que Dios se mueve con poder. Y mucha gente me ha preguntado, yo que tengo ya mucho tiempo predicando la palabra de Dios, me ha preguntado por estrategias para tener un año de gracia, cómo yo puedo hacer cambios radicales en mi vida, qué puedo hacer para ser mejor. Y siempre comento lo mismo. Es hora de bajarnos de donde nos hemos subido. Muchas veces nos subimos en actitudes, nos subimos en cosas que nos van despegando de nuestra realidad. Y quiero tomar como base una lectura muy conocida, el gran encuentro de Jesús y saqueo. Que aunque cuando hablamos de saqueo, hablamos de una persona pequeña de estatura, era una persona con mucho dinero y con mucho poder. Repito, no nos limitemos en que saqueo era bajo de estatura. Saqueo era una persona muy pudiente económicamente y también tenía mucho poder. Y en la palabra de Dios, en el evangelio de Lucas 19, del versículo 1 en adelante, tratamos esta lectura con el tema de hoy. Hoy vamos a tratar el tema Bájate de ahí. Porque Dios quiere que tú te bajes para que tú puedas aterrizar a tu realidad. Toda palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la palabra de Dios. Habiendo entrado Jesús en Jericó, atravesaba la ciudad. Había allí un hombre llamado saqueo que era jefe de los cobradores de impuestos y muy rico. Repito, jefe y muy rico. Quería ver cómo era Jesús, pero no lo conseguía en medio de tanta gente, pues era de baja estatura. ¿Qué quería saqueo? Ver a Jesús. Muchos de nosotros queremos ver a Jesús. Muchos de nosotros nos preguntan, ¿tú crees en Dios? Y decimos que sí. Tú amas la iglesia católica y decimos que sí. Vamos a la Eucaristía, pero somos como saqueo. Solamente queremos ver con nuestros ojos. Solamente queremos ver para estar ahí, para poder opinar, pero no conocer, no abrir nuestro corazón para el Señor. Entonces se adelantó corriendo y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por allí. Cuando llegó Jesús al lugar, miró hacia arriba y le dijo, saqueo, baja enseguida, pues hoy tengo que quedarme en tu casa. Saqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Saqueo se subió para ver a Jesús, pero Jesús vio a saqueo. Hoy nosotros queremos ver, conocer, hablar, vivir cosas, pero ya Jesús lo tiene en pauta. Jesús quiere verte. Jesús quiere estar contigo. Jesús te ha visto primero. Ya Jesús te vio. Ya Jesús te vio. Ya Jesús te tiene en agenda. Ya Jesús tiene planes contigo. ¿Qué le dijo a saqueo? Bájate de ahí. Baja enseguida que hoy quiero quedarme en tu casa. ¿De dónde, hermano y hermana que me ves por Televida? ¿De dónde tú tienes que bajarte para que Jesús entre a tu vida? ¿De dónde tú tienes que bajarte? ¿Dónde te has subido? A veces nos subimos en actitudes. A veces nos subimos en soberbia. A veces nos subimos en mal humor. Y tenemos que bajarnos. Tenemos que bajarnos. ¿Por qué? Porque Jesús quiere quedarse con nosotros en nuestra casa. Jesús no quiere ser un simplemente invitado. Jesús quiere vivir contigo. Quiere vivir en tu casa. Quiere hacer cosas maravillosas para ti. ¿De dónde tienes que bajarte? Tal vez tengas que bajarte de la soberbia, de la prepotencia, del orgullo. A veces la vida nos presenta situaciones en las cuales estamos con un cargo en la sociedad, en el gobierno, en una buena empresa, hasta en la misma parroquia donde tú eres una persona de la cual todo el mundo la busca, todo el mundo tiene que contar contigo, tu aprobación es importante y nos subimos en la prepotencia. Nos subimos en ese orgullo de que en esta casa mando yo. En este negocio se hace lo que yo diga. En este grupo, en esta comunidad, en este ministerio, en esta parroquia, hay que hablar primero conmigo, no tan solo con el párroco. Conmigo, bájate de la soberbia, bájate de ahí, bájate de ahí. En este matrimonio yo soy el hombre y aquí en esta casa se hace lo que yo diga. Y la esposa y los hijos están con mucho miedo y están temblando porque te has subido en una soberbia, en una prepotencia. Cuidado, cuidado. Cuidado, los fariseos eran prepotentes, eran soberbios. No seamos nosotros como los fariseos que tanto criticamos y atacamos que están en la Biblia. Bájate de ahí. ¿De dónde tienes que bajarte? Puede ser también que tú estés subido en vivir del pasado. Hay gente que no se actualiza. Hay gente que vive solamente como el cangrejo, para atrás todo el tiempo. Cuando yo vivía en aquella casa, cuando yo vivía en aquel país, cuando yo pertenecía a aquella parroquia, cuando yo pertenecía a este movimiento, cuando yo, cuando yo, cuando yo. Hermanos y hermanas, Dios quiere que tú asumas tu presente con esperanza. Sí, es cierto, hay muchas cosas que han cambiado. Hay muchas cosas que han cambiado, pero yo no puedo vivir del pasado todo el tiempo. todo el tiempo, que mi esposo, 20 años atrás, como decía Carlos Galdés, era diferente. Claro que tiene que cambiar, porque han pasado 20 años. Mi parroquia tiene que evolucionar. No podemos vivir en el pasado todo el tiempo. Y nos reunimos muchas veces, a veces me reúno con compañeros de clases, de la universidad, del colegio, a recordar el pasado. Una cosa es recordar el pasado con alegría, con nostalgia, y otra cosa es vivir del pasado. No aceptar mi realidad, bájate de ahí, bájate de ahí, que tú no eres un cangrejo. Dios te quiere que tú vayas siempre adelante, pero tú no puedes simplemente vivir siempre para atrás. Otro punto esencial. Jesús le dijo a Saqueo, baja enseguida, que hoy me quiero quedar contigo en tu casa. Hoy Jesús te dice lo mismo. Bájate de donde te has subido. Bájate de los miedos y las limitaciones. Ah, que yo tengo miedo a este 2024. Yo tengo miedo a mudarme de esta casa. Yo tengo miedo de emprender este proyecto. Andamos con mucho miedo y con muchas limitaciones, hermanos. Y los miedos solamente sirven para que usted y yo perdamos oportunidades. Entonces, bájate de los miedos, bájate de ahí. No siempre puedes estar temblando y hablando de lo que pudo haber sido pero que no fue. Hay mucho miedo a nuestro alrededor y Dios quiere que tú te bajes de ahí. Bájate de ahí porque con miedo no se avanza. El conductor que maneja con miedo tiene un 90% de chocar. El matrimonio que asume el compromiso sacramental y viven con miedo, ese matrimonio siempre estará en problema. Negocios. Voy a emprender un proyecto, como me decía una hermana. Voy a emprender un proyecto, hermano Henry, pero yo sé que me va a ir mal. Ore por eso. Yo le decía, yo no voy a orar por eso. Si ya tú sabes que te va a ir mal, entonces, ¿para qué tú pides oración? Es que tengo mucho miedo. No. Lánzate en el nombre de Jesús. Si Jesús ha abierto puertas, es para que tú entres. Repito, si Jesús te está abriendo puertas, es para que entres. No para que vivas atemorizado. No para que vivas con miedo. No para que vivas maltratándote. Hoy queremos lanzar la red a tu casa, a tu familia, a tu proyecto, a tu comunidad. Es hora ya de dejar los miedos, de dejar las limitaciones, de dejar de nosotros hacer, dejar de hacer cosas que Dios me invita para yo por el miedo. Cuidado con el miedo. Cuidado con el miedo. ¿De dónde tienes que bajarte como saqueo? Repito, saqueo bajó, dice la palabra, saqueo bajó y recibió a Jesús con alegría. Y si seguimos leyendo más adelante, vemos que hubo una conversión en saqueo. Cuando tú te bajas, hay un cambio. Cuando tú te bajas, tu realidad es otra. Hoy, Jesús te invita a llenarte de él. ¿De dónde tienes que bajarte, hermano y hermana? Del hacerte daño a ti mismo. Hay gente que se vive haciendo daño todo el tiempo. Nos reunimos para hablar cosas de Dios y usted dice, bueno, yo voy a orar por usted, hermano Henry. Yo no oro por mí porque yo no sirvo para nada. Hay gente que se vive maltratando a sí misma. Hay gente que dice, yo no voy a emprender ese proyecto porque ni Dios me ve. No se me abren puertas. Yo tanto que trabajé por este gobierno y no me toman en cuenta. Oye, tenemos una campaña sucia orquestada por nosotros mismos. No te hagas tanto daño. No te hagas tanto daño. Mi matrimonio fracasó. Mi vida de fe fracasó. Mi vida laboral fracasó. Yo soy un muerto en vida, hermano. Es hora ya de que tú dejes de hacerte esa campaña de daño a ti mismo y comiences a llenarte de la fuerza de Dios. Dios tiene planes contigo. Dios tiene planes contigo. Pero Dios cuenta contigo y conmigo para nosotros avanzar. Si tú no avanzas, si yo no avanzo, yo me estanco. Pero vivimos haciéndonos daño y luego a quien le echamos la culpa de todos los males que yo tengo es al mismo Dios. Bájate de ahí. Bájate de ahí. Es hora ya de que te bajes. Bájate de ahí. Bájate del hacerte daño a ti mismo. ¿De dónde tienes que bajarte, hermano y hermana? De una vida sin alegría. Parecemos que andamos en actitudes funerarias todo el tiempo. Andamos llorando. Estamos en medio celebrando las patronales de la parroquia. Estamos muy bien con el grupo de oración, con la comunidad, todo el mundo riéndose. Y siempre hay dos o tres en la esquina llorando. Siempre hay dos o tres llamando la atención, llamando la atención, llorando, porque han decidido vivir sin alegría. Dios te quiere libre, sano y feliz. La alegría es una carta de presentación. La alegría no es un sentimiento. Es una decisión radical que nosotros tenemos que tomar. Dale la oportunidad al Señor. Dale la oportunidad al Señor de que haga su obra, pero ya deja de vivir todo el tiempo con la cara de vinagre, como decía en algún tiempo el Papa Francisco. Andamos siempre, como decimos aquí, entruñado todo el tiempo. Andamos incómodos. Andamos todo el tiempo malhumorado. Deja de vivir sin alegría. Bájate de ahí. Saqueo. Cuando yo menciono a Saqueo, usted se llama por su nombre. A Saqueo lo mandaron a bajarse de donde se subió. Hoy Dios te manda a bajarte de ahí. Bájate de una vida sin alegría. Hemos hablado hasta ahora de que tenemos que bajar donde la soberbia y de la prepotencia. Hemos hablado que tenemos que bajarnos de una vida del pasado todo el tiempo, siempre con lo de atrás. Hemos hablado de que vivimos totalmente con miedos y limitaciones. Tenemos que bajarnos de hacernos daño a nosotros mismos. Tenemos que bajarnos de una vida sin alegría. Pero también una parte importante. Tenemos que bajarnos a la realidad de empezar a vivir una vida con propósito. Andamos sin propósitos en la vida, echándole la culpa al otro. Echándole la culpa al otro. Como la canción. Ese hombre que tú ves allí, yo no funciono, yo no soy feliz por culpa de mi esposo. Yo no voy a lograr nada en mi vida por culpa de mi esposa. Por culpa de la comunidad. Por culpa del gobierno. Por culpa de mis padres. Entonces, así si es bueno vivir buscando culpables todo el tiempo y todo el momento. Así si es bueno buscar culpables. Hoy Dios te invita y me invita a mí a comenzar a vivir una vida con propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida? Muchos dirán, yo no sé. Usted sí sabe. Todo el mundo sabe lo que quiere hacer. Todo el mundo sabe lo que quiere hacer. Deja que Dios sea Dios. Deja que Dios haga su obra en ti. Y tú comienza a vivir con propósito. Y tú comienza a vivir con propósito. El rico y el poderoso, aunque pequeñito saqueo, se bajó de ahí por orden de Jesús. Y su vida cambió. Lo recibió con alegría y tuvo una conversión verdadera. Hoy Dios quiere que tú tengas una conversión verdadera. Hoy Dios te invita a tú ir más allá de tus posibilidades. Hoy Dios te invita a pelear el buen combate de la fe. Pero tú tienes que bajarte. Porque si te sigues subiendo, si te sigues subiendo, te vas a ir despegando y apartando de la gracia. Sí, sí, vamos a recibir honores. Sí, vamos a recibir reconocimientos. Sí, vamos a recibir cargos. Sí, vamos a asumir un compromiso. Pero todo con alegría, como lo hizo Jesús. Todo con alegría. Todo con humildad. Todo bajándome de ahí. Y bajándome de donde me he subido. ¿Dónde te has subido, hermano y hermana? Tú que me estás viendo en este momento. ¿Dónde tú te has subido? ¿Dónde tú te has subido que vives llorando todo el tiempo? ¿Dónde te has subido que vives maltratándote? ¿Dónde te has subido que vives criticando y buscando culpables? ¿Dónde te has subido que no logras perdonar? ¿Dónde te has subido que vives escuchando voces interiores y exteriores que te alejan de la gracia? Hoy Jesús te invita a bajar de ahí. Bájate de ahí. Porque tu casa necesita ser una casa de oración. Porque tu vida necesita ser una vida totalmente diferente. Hoy Dios te invita a llenarte de Dios. Saqueo, baja enseguida, pues hoy tengo que quedarme en tu casa. Saqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Rápidamente, bájate de ahí. Rápidamente, bájate de ahí. Yo he tenido que bajarme. Todos, en algún momento, en algún momento vamos a experimentar mucho ego. Nos vamos a llenar de prepotencia muchas veces. Pero tenemos que saber reconocer cuando nos estamos subiendo. Hoy Dios te invita a bajarte rápidamente. Hoy Dios te invita a bajarte rápidamente. Y dice que una de las partes que más me gusta de esta lectura, que lo recibió con alegría. Hay alegría para ti. Sí, para usted. Noticia de último minuto. Hay alegría para ti. Hay propósito nuevo para tu vida. Hay esperanza para ti. En ese matrimonio con tantos problemas, hay esperanza. En esa vida familiar en la cual tenemos islas en nuestro propio hogar, hay esperanza. Hoy Dios anda buscando encontrarse contigo. Y como saqueo te invita a bajarte. ¿Y por qué tienes que bajarte? Porque tú y yo somos importantes. Tú y yo somos importantes para el Señor. Dios cuenta contigo, mi querido hermano, mi querida hermana. Dios cuenta contigo. Y tiene planes para ti. ¿De dónde tienes que bajarte? ¿De dónde tienes que bajarte? Y ya para finalizar, también tenemos que bajarnos de la falta de perdón. Porque buscamos culpables que nos dañan. Buscamos culpables que nos desorientan. Y Jesús quiere que tú te bajes de la falta de perdón para que llevas con alegría. Dale la oportunidad a la alegría. Estamos en un tiempo maravilloso donde Dios te invita a que seas alegre. Y ¿saben qué? No hay una cosa más contagiosa que la alegría. Yo me río. Yo me río. Y usted se ríe. Sin saber por qué. Porque la alegría es contagiosa. Pero la tristeza también se pega. Elige usted. Elija usted dónde usted quiere estar. ¿En una vida de alegría o en una vida de tristeza? Baja de donde te has subido rápidamente. Baja enseguida porque Dios tiene planes maravillosos contigo. Como le dijo a Saqueo, hoy quiero quedarme contigo en tu casa. Bendito y alabado seas, Señor. Gloria y alabanza. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Damos la gracia, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, de nosotros bajarnos de esas malas actitudes a la cual nos hemos subido. Señor, permítenos ir más allá de nuestras posibilidades y permítenos vivir completamente apegados a tu gracia. Danos la fuerza para yo reconocer por dónde ando en mi vida. ¿Qué estoy haciendo? ¿De dónde me estoy alejando? Y danos la gracia de ver por el rumbo donde va mi vida y por dónde estoy caminando. Hoy Dios me invita a vivir en la vida de alegría. Hermano y hermana de Televida, del programa La Red, hoy Dios quiere que tú y yo seamos hombres y mujeres nuevos y diferentes. Bendito y alabado seas, Señor. Gloria y alabanza a ti. Santo eres. Mi alma te alaba, te bendice y te glorifica. Mis hermanos, el tiempo en televisión es corto. Vamos a hacer una pausa aquí, pero volveremos en otro programa de La Red. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y a seguir caminando de bendición en bendición. Siga con la programación de Televida, el canal de la familia. Que Dios te bendiga y hasta un próximo programa. ¡Gracias!